Mírala blanca, alzada de quererte Mírame al cuerpo pegada, arena para siempre Mírate limpia de voz, repleta de silencio, como un mar en calma Mira que te están gritando las sirenas guapas Mira y ven que el que no mira canta Rodeado de bahía Mira los hechos de ron, apreciando el humor, moreno y elegante Cada té de baño seca terrible en el aire Toda mar delante, detrás la mañana Mira que hasta la caleta canta, haciéndonos concierto La mujer más hermosa del mundo Ahora baila flamenco Y luego vino el mecaja, le levanto el disfraz y yo ya era el primero Y nos volvió otro elevante de tal como negros Te esperaré, me dijo mujer, a media noche y luego llevó por los brazos Y dijo ahora una mujer llevándose el verano Dime a mí, que hace nunca llego en Cádiz Soñando a buleríes Diez de abril, la vi bailar flamenco Y me cambió la vida Y me cambió la vida Y me cambió la vida What? Gracias por ver el video.